muy buenas amigos bienvenidos al canal aquí cristian ballesteros y hoy tengo un vídeo muy muy especial porque acabamos de conocer gracias a los compañeros del gráfico una noticia sobre enrico dueñas el jugador de moda en el salvador ya apuntábamos hace muy poquitos días su regreso al vites en la primera división de holanda en lo que supone un paso adelante clarísimo en su carrera porque sabíamos que ese equipo tenía la posibilidad de recuperarle si hacía las cosas bien en segunda división en el eindhoven enrico ha cumplido con su parte del trato lo ha hecho muy bien y eso ha forzado a que los dirigentes del vites vuelvan a contar con él de cara a esta segunda vuelta que nos espera en holanda que va a ser muy muy interesante y que va a significar que se va a enfrentar a jugadores mucho más fuertes y más poderosos con lo que el propio enrico va a seguir creciendo posiblemente en su carrera futbolística pues bien ahora hemos conocido que el mismísimo keylor navas uno de los mejores porteros del mundo por no decir el mejor ha tenido unas palabras súper cariñosas con enrico y para contaros con todo lujo de detalle la historia nos tenemos que remontar al partido que enfrentó a costa rica con el salvador que desafortunadamente ganaron los ticos por dos a uno pero lo cierto es que al acabar ese partido el propio keylor que sí que sabe lógicamente de fútbol ha jugado con los mejores del mundo con cristiano ronaldo con messi con neymar bueno ahora sería absurdo repasar toda la carrera de keylor porque es que ha estado con los mejores evidentemente entonces él sabe distinguir el talento entonces os voy a leer literalmente las palabras que keylor le dedicó a nuestro querido enrico dueña son palabras que ha recogido el portal boet balzone un medio de allí de holanda y que las ha recogido como les decía el gráfico así que os las leo cuenta keylor navas estaba en la portaría de costa rica ese partido pensé que el árbitro nos había jodido un poco aquel día así que estaba muy cabreado y quería salir del campo lo antes posible fue entonces que cerca de él escuchó que lo llaman escuché que me llamaba dueñas dueñas aquí entonces cuando me di la vuelta era el guardameta del psg luego me dijo en español que pensaba que yo era un buen futbolista y que debía seguir así terminamos intercambiándonos camisetas pensé bueno él es un campeón él está en el parís saint germain y yo en el fc indoven un mundo completamente diferente verdad sí un mundo completamente diferente estas son amigos las palabras de enrico y yo insisto porque fijaos qué detalle tan importante el hecho de que keylor navas la leyenda keylor navas se tome siquiera la molestia porque keylor ha ganado el partido está contento y se puede ir al vestuario perfectamente a celebrarlo con sus compañeros de equipo pero no él prefiere llamar en rico no tenía por qué hacerlo pero el caso es que lo hace le reconoce como gran jugador que puede hacer cosas grandes evidentemente esto que queréis que os diga amigos a mí me llena de orgullo y satisfacción me hace también que pongamos en relieve la figura de enrico porque a veces si es verdad cada lo hacemos quizá de tener una visión un tanto negativa de la selecta yo creo que estos son cosas que tenemos que valorarlas en su justa medida y saber que hay un portero legendario que no son los que sepa quién es en rico sino que reconoce su calidad sabe que puede hacer grandes cosas y ahí está ese golpe para mí de confianza en enrico que tiene que suponer este detalle tan importante así que amigos quería compartir con vosotros esta gran noticia ponerme por favor en los comentarios que opináis de este detalle de keylor y como veis la carrera de enrico con esta noticia de su fichaje por el vites creéis que se va a consolidar en el primer equipo creéis que puede dar próximamente el salto a una liga más competitiva y yo fijaos amigos todavía me aventuro quizá a por qué no a usar la imaginación y pensar que ya sabemos que la liga holandesa es una liga en la que se reclutan también muchos jugadores de talento para dar el salto a ligar mayores no sería descartable ni muchísimo menos no quiero tampoco decir que esto vaya a pasar porque obviamente no lo sé yo y no lo sabe nadie pero quizá enrico puede empezar a jugar en la primera división de holanda en el vites la próxima temporada están muy cerca de jugar competición europea y por qué no podríamos verle perfectísimamente no tengo ninguna duda a enrico dando el salto por ejemplo a la liga francesa a enfrentarse de nuevo con el propio keylor esta vez ya no en el marco del octagonal de la concacaf sino directamente la liguan o por supuesto ojalá viniese aquí a españa me encantaría entrevistarle y conocerle personalmente a alemania a la premier también la mejor liga del mundo en la actualidad en fin las posibilidades son muy buenas enrico espero que este mensaje te sirva también para crecer tú como futbolista muchísimo así que amigos ponerme por favor que opináis de toda esta información en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y fuerza selecta